Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a levantar Javier, va a entrar Lois, nos van a poner una banqueta, yo no sé si... Javier va por allí. Yo voy por aquí, sí. Vengo. Pues Lois Balado, muy buenas noches Lois. Buenas noches. Hoy te va a tocar ejercer de conejillo. Os dejo, tú Javier nos vas explicando lo que vas haciendo con Lois, Lois se pone en tus manos, tú sabrás. Primero tú sabes dónde te has metido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Esto suele funcionar casi siempre y casi siempre sin problemas, en tu caso no sé yo. Perfecto. Es todo broma, es todo una broma. Bueno, este es uno de los aparatos que se utiliza para este tipo de técnicas, es el hermano pequeño de los que utilizamos en la clínica. No permitiría hacer tratamientos clínicos porque no tiene ni la potencia ni permite hacerlo durante mucho tiempo, pero sí nos va a permitir demostraros cómo es una técnica no invasiva, es decir, desde fuera, utilizando esto yo voy a meterme en el cerebro de, ¿cómo se llama? Lois. Lois, para que hacer cosas aunque él no quiere que yo las haga. Eso suena esotérico, ya lo sé. Bueno, esto es por ser fino, lo de esotérico. Suena esotérico y peligroso, pero lo vamos a hacer... Cada vez que escucho peligroso es como que me vengo más arriba. Me vengo más arriba, ¿no? Mira, el ruido que vas a oír, pero no que va a pasar, va a ser algo así, escucha. Espérate, espérate, que le voy a poner, funcione. Va a ser así. Tac. Cuando oigas un tac, algo va a pasar, ¿de acuerdo? Vale. Vas a notar como un pequeño golpecito en la cabeza. Vale. Nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto genera, en esta bobina que veis aquí, esto es bobina de cobre, está arrollada, se genera un campo eléctrico, una corriente eléctrica que fluye así, y esta corriente eléctrica es muy breve, que en cada pulso son 300 microsegundos. O sea, sube y desaparece muy rápido. Esto genera un campo magnético perpendicular, es decir, hacia abajo en la bobina. Es importante que sea perpendicular porque así va a entrar en el cerebro de Lois, ¿de acuerdo? Y al entrar ahí se va a encontrar con nuestras neuronas, con nuestros axones, con nuestras conexiones, que también tienen actividad eléctrica, y ese campo magnético va a generar una corriente eléctrica que va a interferir con su cerebro. En este caso, lo que vamos a hacer es estimular la parte de la corteza motora que controla el movimiento de la mano. ¿Puedes estirar la mano izquierda? Él no va a hacer nada voluntariamente, es decir, él está con la mano extendida. Él no va a hacer nada voluntariamente, lo voy a hacer yo por él. Entonces, vamos a estimular la corteza, como le estoy diciendo, lo que vamos a ver es que se le va a mover, si todo funciona bien, la mano, tal que así. ¿Vale? Tú no la quieras mover, hazme el favor. No, 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 no. Yo te he pagado bien, pero no, olvídate de eso, tú no muevas nada. A ver, cierra el puño y haz toda la fuerza del mundo para no moverla, ¿vale? No quieras moverla, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí? Como digo. Se sigue moviendo. ¿Duele? No, no. Bien, esto es porque estoy estimulando una zona, que es esta zona de aquí, que controla los músculos de su mano. Pero para que veáis que el cerebro es así, está compartimentalizado, hay zonas que hacen una cosa y de otras otra, si hacemos esto mismo, pero en lugar de poner la mano otra vez con la tenida. ¿Cerrada también? Sí, sí, como quieras. Vale. En lugar de hacerlo, le damos aquí atrás, que es la corteza occipital, excepto porque está asustado, no se mueve nada, ¿de acuerdo? Porque esta parte del cerebro lo que hace es controlar la visión, esta parte del cerebro lo que hace es controlar el movimiento. Claro, pero ¿y la visión no se ve afectada como consecuencia de...? Si le pongo el estimulador en el medio y aumento muchísimo la intensidad de estimulación, porque esta zona es muy difícil de estimular, lo que verá son lo que llamamos fosfenos, es decir, lucecitas. Pero no se lo vamos a hacer. A la derecha es como para la derecha. Para la derecha. Que vea fosfenos. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. ¿Concelo tiene menos P? Metropolía. Bueno, se llamaba fosfenos, yo no lo sabía. Mira, vamos a ver, entonces ahora esto es el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces estamos aprendiendo, se baña en el cerebro, hay que enseñar a la gente, que la parte derecha del cerebro controla su mano izquierda. Y ahora levanta las dos manos. Lo que ahora voy a hacer es, dado que estamos en el otro lado, intentaremos que estimule qué mano. La costa derecha. Espera, ¿qué se nos fue esto? Es que se apaga por seguridad, se desarma el suelo. Para darle más dramatismo. Para darle más dramatismo. ¡Ada! Tienes mucho más sensibles aparte. ¡Bum! ¿Vale? Sin embargo, la mano izquierda, relaja, relaja la mano, porque es que si no va a ser bien. ¿Qué mano? Las dos. Vale. ¿Vale? ¡Bum! ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hace. La parte izquierda controla la parte derecha, la parte derecha, la parte izquierda. En fin, se pueden aprender muchas más cosas. Se podría hacer, si tuviéramos tiempo y muchas ganas, un mapeo de esa zona, de manera que podríamos ir estimulando selectivamente, no toda la mano, como lo dice, de una manera grosera, sino dedo a dedo, siendo muy precisos del punto en el que se estimula. Porque cuando se trata de atender a personas, ¿se puede ser así de precisos a la zona a la que intervienes? Es una superficie muy pequeña y que va muy al problema concreto que tenga que ver con esa zona. Utilizando el instrumento adecuado y utilizando una persona entrenada con experiencia, se puede llegar a estimular territorios tan circunscritos como un centímetro, un centímetro y medio, que es muy pequeñito. Eso nos permite, por ejemplo, estimular la zona de los músculos de un solo dedo, o de los dos dedos, o los que nos dé la gana. O, en el caso de la depresión, ir a una zona más adelantada y centrarnos en una zona que tiene un diámetro bastante más grande que un centímetro y medio, pero... Te voy a hacer una pregunta, que probablemente es una tontería, pero desarrollando esta técnica, ¿podría facilitar el movimiento a personas que, por ejemplo, tienen una tetraplegia? Facilitar el movimiento, no. Pero tratar algunos de los problemas que tienen los paraplégicos o los tetraplegicos, por ejemplo, la espasticidad, es decir, esta rigidez, este dolor que tiene, porque le quedan los músculos muy contraídos, la espasticidad es un problema, sí se puede, y de hecho se trata con estimulación magnética o con estimulación por corriente directa. Para tratar, ya has puesto el caso de los paraprecios tetraplegicos, el caso del dolor neuropático, que también tienen también, y el caso de la espasticidad. En cualquier caso, recorrido, le ves a esta técnica, está en pañales, digamos, o está empezando a crecer, ¿no? Está trabajándose muy bien una serie de partes que ya están muy bien acotadas y son las que, repito, tienen una indicación terapéutica clara, el resto es experimental y de momento hay que saber poner bien la línea. No todo el mundo lo hace, poner la línea, y hay tendencia por algunas personas, quizás por desinformación, hacer cosas que no saben. Bueno, esto sucede en todos los hábitos de la ciencia, ¿no? Hay gente que no utiliza bien. La última, hombre, pero ahora, Magento, solamente para que veas que se puede hacer, contraer un músculo de la mano, yo te lo hice desde el cerebro, la orden sale de aquí, cruza al otro lado, todos los nervios por aquí, y hace que se muevan los músculos. Pero si en lugar de hacerlo desde el cerebro, lo puedo hacer desde aquí, por aquí pasan los nervios, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora, si encuentro el pedal, que está aquí, fíjate, es exactamente lo mismo, pero ahora dándole... ¡Guau! ¡Ay, caray! ¿Y tú no notas nada, Lois? Un calambrazo. Sí, una especie de calambrazo, como cuando das contra la silla, pero más fuerte. Se puede bajar la intensidad, estaba alta para el brazo, porque aquí los nervios son mucho más superficiales que aquí, entonces la intensidad es el tamaño, pero bueno, se puede hacer igual. Pero el doler no duele. Aguantaste muy bien. Bueno, pues Javier, de verdad, pues un placer, como siempre, que nos... Un placer a nosotros. Un placer porque, bueno, ver las cosas in situ es mucho más interesante que simplemente escuchar la explicación teórica. Graciñas, seguiremos recurriendo a ti para que nos expliques cosas de esta cosa tan desconocida que tenemos dentro de la cabeza, desconocida por lo menos para muchos de nosotros. Gracias a vosotros por el V3.